Mason Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Recuerdo la última vez que te fuiste Te vi con otros y ya perdiste Al final todo era un chiste Tiempo pasado mejor fue irte Ya vi que todo era una mentira Palabra vacía que tú decías Nada era verdad, nunca sentía Solo decía porque estaba así Uh, y mejor te voté Que no te quiero ver Tú te fuiste con él Uh, y mejor te voté Que no te quiero ver Tú te fuiste con él Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Vacío, siempre metido en el lío Tú estabas aborrecido Nunca tu cuerpo ha sentido Ahora te digo canciones En tu nombre yo prendo blanco Yo no quiero que me ilusiones Yo no tengo emociones Yo no quiero de ti Dime por qué me hiciste daño a mí A veces siento que lo merecí Pero recuerda lo que hice por ti Uh, y mejor te voté Yo no te quiero ver Tú te fuiste con él Uh, y mejor te voté Que no te quiero ver Tú te fuiste con él Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Estoy mezclando pastillas en el C Por olvidarte ya no quiero sentir Ando de lucha de enero me vestí Como la última vez que te vi Uh, 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 Uro Rezi, Rezi, yo, hubo, hubo Meysen Gracias por ver el video.